Parado en la rada entre muchas batallas, sigo ready, no creo que me vaya, mis contas aprueban talentos de sobra, honor en mis brazos, mi gorro da sombra, sigo parado aquí sí, así que suena bici, de corazón le damos otro dos mis hermanos terminando con la falla puta de la misi, si, si, si El género hip hop, unidos dos reales nunca nos podrán tumbar, primero prefiero papel y esfero, ganar lo que quiero, a punta de guerrero guerrero, por siempre impongo el ambiente a punto y adinu a tu subconsciente Este es el producto de la casa men esto me sale por gusto, 100% de la corta rima en potas pa' que pruebe de la mafia, no asusto, esta es la sazón, mi mente corazón detrás de día, un poco de calle y sepa que a quien nadie se confía Sonido fino directo a los oídos de los que no creen que este estilo es prohibido, respeta cretino, quítate despido, a ver si tu cual es este estilo, bandido, quedas insinuido, se juegas conmigo, producto instintivo, te lamen tu hijo, quedas tan vestido por ser atrevido, te dejo en la mafia, quedas al olvido Ma, ya, music siempre representamos, car, ya, hena de aquí para arriba nos vamos, host, ya, todo el estilo y sabor le damos, dibujala que nosotros la coloreamos, producto de la casa Ma, ya, music siempre representamos, car, ya, hena de aquí para arriba nos vamos, host, ya, todo el estilo y sabor le damos, dibujala que nosotros la coloreamos, producto de la casa La razón de ser de un MC es algo de corazón No es por interés ni fama, es vivir por la pasión De nacer en cada rima y en versos hacer canción Pa' expresar qué sientes y al mundo mostrarle tu visión Shade around, fucking clown, sate de medio que está llorao Con las horas de rimar, yo sé que te cagao You know how we're y pelado, tan noqueado Hit your fucking round Sabes que pa' esto es tu amigo entrenado Ninguno de ustedes me respeto sabe ganado Yeah, estoy fucking mojado Se odio que hay yo jugado, le pego unos callos Mundo de fau, la mafia de white in the house Pa' chamar de lego en micrófono Siete pesos off the ground Batiendo escenarios, vamos pa' cima Soy el sicario, cambulo en el barrio Ganando batallas a diario Yo soy mucho a la radio Haciendo lo mío, conjunto de estilo Producto de casa para los oyentes Saben que lo nuestro es nada diferente Contagia tu mente, contagia la fiesta Sonando en la costa, nadie nos detiene Mafioso de primero, representando el guerrero Ponen respeto desde mucho tiempo Pa' que los payasos no jodan con esto En estos momentos We combat aquí en las horas Traficando lo que suena Ahora que quede bien claro que no Nueva ola de The Mafia Music me sale de corazón So, po 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 ah Mafia, music siempre representamos Car, da, henna de aquí, baripa nos vamos Host, da, todo el tiro y sabor le damos Dibujala que nosotros la coloreamos Producto de la casa Esta es mi forma de representar al producto mío Casa lo pide, llama a este bandido El asentino Engendrado por ella, yo soy su alma gemela De las que se quedan Dejan huella hasta la muerte Belan Con el respeto que muchos no alcanzan Alzan su bandera de papel y cantan No tienen esta garganta Aguanta, sé que como yo no impactan Basta tanta farsa barata en tu forma Tío, veo lo tuyo frío Hasta tu bombillo fundío Miles canciones, bendiciones para el parche La vacilamos bien bacano en el parque ¿Y por qué? Así es, ¿cómo fue? Estos manes, ¿qué es lo que? ¿Quieren ver? Quieren que les diga la verdad Tengo las lupes de pa' empezar a rapear Quieren poner pila para empezar Tengo la mochila llena de hip hop Entonces déjenlo que se azaren Esta es la que tales Cuando escuche esto espero que se pare Llegaron los mafiosos Los tales Mafia Music Mafia 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 Ya, 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 ya.